Y por otro lado, una línea que si se exploró nunca se quiso profundizar, fue la línea del narcotráfico. La presencia de gente del cártel del Golfo, Oscar Malerve, la gente que respondía a los intereses de Juan García Ábrego en su momento, que era el capo del salinismo, estaban presentes en la campaña de Colosio, aparecían en actos de campaña y presuntamente financiando la misma. Esta línea de investigación, Luis Raúl González Pérez no la quiso explorar, porque dijo que no había elementos. Y a mí me parece que con independencia de si hubo o no una orden de Carlos Salinas o una acción concertada para asesinar a Colosio, pues también hay una línea que pesó mucho en su momento y que no se exploró, que fue la presencia de personajes del narcotráfico en la campaña.